¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo Cabré. Un recuerdo de su pasado. ¿Quién lo fabricó? Yo diría que un mago. Y este es el más complicado que jamás había visto. ¿Se puede reparar? Claro que se reparará. Oye, ¿de dónde sacaste esto? La necesito para reparar algo. Esto es maravilloso. ¿Qué es eso? Creo que es un mensaje de mi padre. ¿Por qué crees que mi llave entrará en la máquina de tu padre? Para encontrar el camino a casa. Este es un lugar peligroso. ¿Lo entiendes? Cuidado donde pisas. Nos meteremos en problemas. Así sabes que es una aventura. Llevas mucho tiempo intentando olvidar el pasado. Tal vez sea tiempo de refrescar la memoria. Esta historia aún no termina. El director ganador del Oscar, Martin Scorsese, te invita a un viaje increíble. ¡Atrápen a ese niño! ¡Apréndalo! Érase una vez un niño llamado Hugo Cabré. Luchaba por encontrar un mensaje secreto. Necesito saber lo que significa. ¿Y cómo ese mensaje iluminó su camino? ¡Hugo! De vuelta a casa. La invención de Hugo Cabré.